La investigación en la Universidad del Rosario está ligada a su propia historia y al papel pionero que desarrolló en el surgimiento de la comunidad científica nacional. Sin embargo, el primer impulso a la investigación actual se da en la década de los 70, cuando es incluida formalmente en el quehacer académico y organizacional. En el año 2005 se crea el Centro de Gestión del Conocimiento y la Innovación, órgano encargado de implementar el sistema de investigación de la universidad con el fin de proporcionar a los diferentes grupos de investigación las herramientas e instrumentos necesarios para que se proyecten y aporten su experiencia al entorno regional, nacional e internacional. Contamos con 36 grupos de investigación activo y colabora de manera permanente con cinco grupos interinstitucionales que trabajan especialmente áreas de ciencias de la salud y ciencias sociales. El 40% de los grupos de investigación están clasificados en la categoría A1 y A. En líneas generales se puede afirmar que la universidad ha ido aumentando su producción científica a lo largo de los últimos años y esta dinámica se mantiene a la fecha, hecho que nos permite estar entre las 10 primeras instituciones del país con mayor visibilidad. La universidad cuenta actualmente también con 27 semilleros de investigación integrados por estudiantes distribuidos entre las siete facultades o escuelas de la universidad. Una vez graduados los estudiantes, la universidad les da la oportunidad de insertarse en el programa de jóvenes investigadores en los grupos de investigación para que puedan ver la investigación como una opción de vida. Con la expectativa de responder también a las necesidades institucionales, se da la tarea de construir el sistema de información sobre investigaciones de la Universidad de Rosario. Permite tener una trazabilidad de todas las actividades que adelantan los investigadores para participar activamente en su campo científico y contar como una herramienta de gestión de la investigación. Gracias. 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 Gracias.